Amigas y amigos, bienvenidos a este espacio llamado 2x2. Y hoy me acompaña un compañero, un colega, un hombre que la última vez que me junté con él por esta vía, abusamos de él. No lo tratamos, pero hoy le vamos a hacer honra a quien honor merece. Con ustedes, Obandi y Camilo. ¿Tiene aplauso grabado ahí? ¿Se oyen ahí? Ah, sí, sí. Ah, tú te como yo, que ponía el refeito. Óyelo ahí, óyelo ahí. Ah, gracias, gracias. Aquí hay público, aquí hay público, aquí hay público. El público en vivo y todo. Aquí hay público en vivo. Dime a ver. Estamos bien, Obandi. No, sí, hay que pedirte excusas por la última vez que te maltratamos. Pero para el que no lo ha visto, yo lo voy a poner el link ahí abajo. Ese rose que le hicimos al gran Obandi y Camilo. Búscalo, búscalo, que me interesa. Para yo verlo también, que ni yo tampoco lo he visto. No, no, porque yo sé que tú no ibas a quedar con ganas de verlo. Tú no ibas a quedar con ganas. Yo le repartí, a cada uno le di lo suyo. Y si no, oye, créeme que ha sido el mejor rose que hemos hecho. Coño. Sí, sí. Eso es, carajo. Por lo que gozamos maltratándote y por lo chévere que tú respondiste. Estuvo muy buena. Qué bueno, mano, qué bueno. Yo lo estuve chequeando y a mucha gente le gustó. Yo estuve subiendo pedacitos y a la gente le gustó. Un éxito fue, de verdad. Y deberían seguir haciéndolo más a menudo. Sí, lo queremos retomar cuando todo pase. Queremos retomarlo en vivo. Tú sabes que, y voy a comenzar hablando contigo. Tú que has entrevistado a mucha gente. Tú que le has hecho relajo pesado a mucha gente, porque casi Lonely Knight tiene muchos relajos pesados. Sí, sí, sí. Peso pesado. ¿Quiénes tú crees que son figuras dominicanas, que no son comediantes, que soportan un rose? Que no son comediantes, pero soportan un rose. Sí. Pamela Sue. Con tú que a Pamela Sue le podemos entrar. Y ella responde bien. Le pueden entrar, sí. Porque ella tiene para devolver y ella lo va a entender. No sé si le hicieron uno a Tamara Martínez. ¿Le han hecho a Tamara? No, a Tamara no le hemos hecho. Esa se le ve que ella da... Domingo Bautista, ¿le han hecho alguno? No, no, te digo, le hemos hecho a poca gente. Yo es para que tú menciones nombres, que hay gente que tú entiendes que soportarían un rose. Porque mira que hay muchos... Sí, Domingo Bautista. Hay mucho artista de noño. Ah, te estoy hablando. Hay gente delicada. Y hay otro que no es que son ñoño, es que según cómo se levantaron ese día. Sí. Porque hay gente que se ha quejado ante entrevistas que uno le ha hecho normales. Sí. Y tú le dices un par de cositas, muchachos, y te mandan una carta de allá para acá, ¿no? No, y te dicen, por favor, te llaman de atrás para adelante, media hora. Mira, tú puedes, por favor, editar la partecita donde dice... Sí, donde yo dije tal cosa. Donde yo digo. ¿Por qué no? Porque eso me pasó a mí con... Con Valdemar Martínez y con Gabriel, el cantando. Valdemar Martínez, la voz de HBO, el venezolano. Sí, sí, sí. El de la mega, la voz de la mega. Sí, sí, yo lo conozco. Él dijo algo ahí de Nicolás Maduro, y después me dijo, coño, a mí se me olvidó que mi hermano está allá en Venezuela, quítame esa parte de ahí. Bueno, pero fue por algo de él, no fue por un relajo tuyo, porque lo que te digo es que hay gente que no soporta relajo. Sí, hay gente que no, no, que tú no les puedes venir. Y es que tú no sabes tampoco cómo vas a racionar. Sí. Por ejemplo, el sujeto, y quita en Casa Blanca, y mami y yo, las tres... de las redes sociales. Las tres... de las redes sociales. Está bien, está bien. No soportan, no soportan, no soportan. No, 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 tú no sabes cómo, cómo pueden reaccionar ante cualquier cosa. Sí. De manera violenta. Tú tienes que andar con un chaleco, porque tú no sabes si te sacan un puñal el sujeto. Sí, sí, a los espartacos. Aunque tú sabes que la cultura del roast tiene una parte pre-ensayada. Pre-ensayada. Igual, casi todos los que los gringos hacen, es decir, todo ese modelo de televisión que hacen los estadounidenses, tiene su guión, tiene su ensayo, su libreto. Entonces, yo quiero comenzar, vamos a comenzar por las últimas cosas que tú has hecho. Normalmente, uno siempre comienza por los inicios, pero imagínate, nos iríamos de cuenta contigo, contigo conversar desde el inicio. Esto no es un roast, ok. Está bien, está bien. Pero, por ejemplo, voy a concentrarme en uno de tus proyectos más interesantes que fue casi un ley night. Sí. Una pregunta fue casi un ley night. Te imagino que eso se va a mantener activo. Eso, eso, eso va a perder. Dice la pregunta, ya me lo hiciste ya. No, 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 yo no te he hecho la pregunta. Mi pregunta es, con casi un ley night, ¿ahí era todo sorpresa para el invitado o había un acuerdo? Sorpresa. A mí nunca me ha gustado lo planificado, lo bajo guión. No. Lo único que, no. Y tú no sabes si una gente, por ejemplo, ah, bueno, lo que te pasó con Hochi, que después no salió, no iba a salir la entrevista. Inesperado. Tú te hubieses evitado eso. No, porque si me evito eso, me evito el boom del programa. Ah, porque fue un sonido, realmente. No, se produjo un sonido. Ok. A consecuencia de eso que pasó sin guión. Entonces, al Hochi decirme que no tire la entrevista, y yo le dije a Hochi que yo ya la había anunciado en las redes sociales, y que la gente la estaba esperando, Hochi me dijo que fue por asesoría de su gente que le dijeron que no le convenía esa entrevista. Entonces, yo le dije, pues, ¿qué hacemos, Hochi? Entonces, ahí, porque, él me dijo, además, si tú quieres, yo lo voy a decir divertido. Para yo, para que ya eso quede, te queda, te, digo que la culpa fue mía, tú quedas disculpado, y ya, pero no la tires. Y yo le dije, está bien, Hochi, lo que usted diga, porque, ¿qué voy a hacer, Hochi es mío? Claro. Y, entonces, ahí, cuando lo anunció, fue que la gente le buscó el videíto de los tres minutos que yo había tirado, y le dieron a ese video. Entonces, eso no fue nada planificado. De hecho, ese fue el primer programa. Sí, sí, ese era el piloto, como quien dice. Ese era el programa piloto, exacto, pero, realmente, yo tengo la entrevista ahí, ahí. Pero tú la puedes soltar, pon la pay per view. Exacto, ya yo tengo una cuenta de Patreon. Sí, pon la pay per view, o en YouTube. O lo hay a lo que sea. La gente que, 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 la gente que se suscribe, pa, da más de 15 dólares, está bien, Pero, acuérdate que la gente manda goza, la van a grabar, y la van a subir. Si graban Lonely Fan de las mujeres, no van a grabar a joyas. Dime tú. Eh, diablo, coño, a Geraldine Kong. Sí. Sí. Tú, deja tú, en Casio Unleinay, no, no. No, ella es clienta del bar, de Leinay Bar. Ok. Ella va allá con algunos clientes. Entonces, vamos, vamos a poner, cuál es el casi, de Casio Unleinay. Lo primero es, tú no usas guión. Yo, exacto. Para el invitado, tú tienes tu guión tuyo. Yo, yo. Tú tienes otro guión tuyo. Mira que, que los libros. Pero ni yo tengo guión. Tú no tienes que. Quiero que salga ahí. Es fluyendo. Ya, yo lo siento aquí ahí. Vamos a hablar. Ven, yo puedo decir diferentes cosas. Yo le digo, voy a hablar de diferentes cosas. Tú me sigue la corriente. Lo que tú quieres responder, tú lo respondes. Lo que no, no. Y si te quieres parar, y para ti, tú eres que sale. Ok. Bueno. Ah, pues vamos a darle, me dice. Entonces, sí, entonces tú tienes, por ejemplo, de los elementos de un Leinay, tú tienes un invitado, tú eres el host, tú tienes una contraparte. ¿Quién era que hacía la contraparte de la voz? El Jay, el Jay, el que está conmigo, el que está Truño. El Jay era que hacía la voz. Muy bueno, muy bueno, Jay. en lugar de una banda de música, tu otra contraparte era la mujer. El material bélico. El material bélico. El material bélico. Caso de Leinay, que lo creé, la idea era hacer una fusión entre dos programas. Uno, petardos. Ok. dos, el programa de Jimmy Fallon, el Leinay de Jimmy Fallon. Fusionarlo. Estamos diciendo que, por ejemplo, tú querías tomar de lo de Jimmy Fallon, el hecho de que Jimmy Fallon es muy dinámico. Jimmy Fallon le gusta pararlo del asiento al invitado. Hacerse el juego con él, esas cosas. Y de petardo, lo caliente. Lo caliente. Entonces, la mujer, dije, bueno, voy a tener una host o varias hosts que vayan al programa, interrumpan, intervengan para ver la reacción del invitado. Eso era todo. Para desenfocarnos. ¿Eh? Para desenfocarnos. Calo era que tú lo tenías así. Coño, neutralizarlo para poder... Para desencuadrarlo, para qué... Sí. Cuando ya quedaban de... eh, mareado. Pan, yo le hacía una pregunta clave que ya yo la tenía pensada. ¿Qué le voy a preguntar? ¿Cuándo después de esto? Pan, entonces ahí ya suelta en todo. El hombre se libera. Yo me imagino que tú tomaste en cuenta dos cosas que desinhiben al hombre. Bebida y mujer. Porque tú le das bebida al invitado. Oye, tú le pones tres cosas cerca al invitado que no se le pueden poner cerca a un hombre. ¿Qué es eso? Mujeres con poca ropa y con acento extranjero, ¿verdad? Sí. Bebida, la que él quiera. Sí. Y hablándole con dinero en efectivo en un escritorio. Lo de, y lo de, y lo de, el dinero que tú ves que yo ofrezco, que es real. Es real. El real papel. Es real. No, mentira, el dinero es de verdad. No tienen algo dibujado por ningún sitio. ¿Eh? No tienen algo dibujado por ningún sitio. Con mi braña. No tienen una marquita de agua. impresora, MMG Print Shop. Sí. El PSP Print Shop chiquito ahí para que, va a concentrarse para que eso es de relato. No, pero es de verdad. Yo, yo le he peñicado, ya no queda. Ahora voy a tener que buscar la manera de hacer un pollito y le meto dos mil atrás y dos mil adelante. De verdad. Después de ahí. Después de utilería. Utilería. Entonces, eso de, de yo ofrecer dinero por pregunta, eso es, ¿de quién quieres ser millonario? De, del programa de televisión. Ok. Ah, pero mira que. Que ellos pagan por preguntas. Sí, sí, sí. Y tú vas. Entonces, yo tengo 50 preguntas y yo doy dos mil pesos por cada pregunta. Ok. Ahí están los cien mil pesos. Pero, lo que te decía es que, ¿en qué iba, Morita? No, no, estoy hablando de los elementos que tú pones para desenfocar. Ah, esos son, este elemento clave, fundamental del programa. Romo, dinero y mujeres. Romo, dinero y mujeres. Romo, dinero, es romo, cuarto y mujeres, sí. Nada más te faltó por una pistola en el escritorio para que. Una pistola ahí, por si acaso. Es posible que yo en la gaveta tenga algo, parece. Una pistola ahí, por si no quieres responder. Pero, hablando de, ajá. Pero, la idea en sí, ok, eso fue cuando ya tú dijiste, voy al mar esto, me gusta este elemento, pero, ¿de dónde te vino la comidilla? Yo quiero poner un ley night. Tú sabes que lo que está haciendo Joshi Santo en color visión ahora. ¿Es un ley night? Sí, es temprano todavía. Es un ley night. Yo se lo propuse a él hace como 10 años. Tú sabes que, tú sabes que la gente dice que yo soy intelectual. Sí, 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 lo eres, lo eres. Tú sabes cuál es la definición de intelectual, no, porque la gente cree que intelectual es una gran cosa, intelectual no es una gran cosa. No. Tú sabes cuál es la definición de intelectual, según Bill Cosley. Jale. Intelectual es toda aquella persona que para hacer lo que la gente normal hace, yo busco en un libro. El intelectual busca un libro hasta de cómo comer, cómo parir, cómo maneja un carro. Él tiene que leerlo en un libro. Entonces, por ejemplo, mira, yo tengo este libro que yo se lo he recomendado a varias personas. A ver, cuál es. De cómo se escribe un ley night. Oh, oh, pero es verdad. Ah, no, no, porque sí, no, lo mío es buscando libros. Mira, mira, para, ¿cómo me di? Escribiría promedio para ley night. Yo te lo voy a pasar para que tú lo, para que tú lo. Ay, coño, sí. Sí, entonces, hay muchos programas que son ley night, y quizás nadie lo sabía. Es verdad. Vamos a su repaso. Vamos a su repaso. Vamos a su repaso. Por ejemplo. Chévere night. Comenzó como ley night. Comenzó como ley night. Luego cambió a programa de variedades. Sí. Pero te voy a explicar por qué. Porque, porque, por ejemplo, cuando Johnny Carson comienza con ese formato. Sí, sí, vamos a hablar de Johnny Carson. Ahí se le, ahí tú te vas a hablar de Johnny Carson. A para allá. O sea, ya, más para atrás de Jaileno. Mucho más para atrás. Entonces, cuando comienza ese formato, ¿cuáles son las cosas normales de un ley night? Tú tienes un host. Sí. Que es el tipo que te ha sentado ahí. Tienes el psyche, que es la contraparte. En muchos casos, por ejemplo, como tú lo usaste, como lo usaba Milagro Germán en un principio, es una voz en off. No, sí, no. Sí. Por ejemplo, Hochi ahora utiliza Albert Mena. Sí. Hochi usa Albert Mena. Por ejemplo, Buena Fuente usa Berto Romero. Sí. ¿Entiendes? Déjame, déjame darte. Usted sabe que, cuando otro ley, otro ley night, hablando de eso, era formalmente informal. Formalmente informal, también. Él utiliza, eh, Patrano utilizaba como contraparte al fallecido. Eh, eh, ¿sabes dónde fue? ¿Qué? ¿Músico? ¿Te acuerdas? Sí, sí, déjame buscar el nombre. Ok, se van a pasar los 40 minutos. Yo te digo, el que era esposo de Liz. Sí, sí, ah, bueno, tú dices Pachi Carrasco, Pachi Carrasco. Pachi Carrasco, exacto. Muy bueno. sí, sí. Pero que, por ejemplo, en el caso del esposo de Liz, él hacía doble función, porque tú tienes una banda. Una banda. Normalmente. Ya tú estás entendiendo el por qué es casi un ley night. Exactamente, sí. Te faltaba una banda. Porque no tiene banda, no tiene público en vivo. Exacto. Que lo lleva. Hay una, hay un público, vamos, 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 vamos por los elementos. Por los elementos. Tenemos la contraparte. Pero tú sabes quién no tenía contraparte. Y fue para mí el primer ley night. Y era un ley night, sí, era un ley night cortitico. A veces le daban. Tarde en la noche. Más para atrás. Tarde en la noche con milagros, hermano. Sí, pero más para atrás. Ese fue el concepto. Más para atrás, ¿verdad? Más para atrás. Es más, cuando yo te diga el que yo te digo más para atrás, tú vas a decir, tarde en la noche, fue de ahí que lo sacan. Déjame ver. Programa Dominicano, tú dices. Programa Dominicano, con la, oye, con la mejor mujer para su ley night. Es más, yo me la voy a jugar. La mejor mujer para su ley night en este país. Estaba ahí. Y lo hacía como de 15 minutos, o de media hora. Era Charitín. Charitín. Charitín, dentro del punto final, la última hora, era un ley night. Charitín en un escritorio y yo, que incluso tenía una canción, cuando acababa el programa, decía, mañana, si Dios lo quiere, volveré a estar aquí. Mañana. Ni que nací. Charitín. Charitín. Charitín tenía un ley night con toda la que, con toda la de la ley. ¿Y habrá video de eso ahí? De punto, es que muchachos, los videos del punto final son escasos. Nada más el que se entró a Color Visión y se robó todo lo de la ecuelota, que se está ganando unos cuartos. No, pero si hay de ya veneno, si hay de ya mucha libre, tiene que haber. Parecen, pero te digo, tremendo. Es más, todavía a Charitín le dicen hoy, vamos a poner un ley night y es un éxito. Pues, Charitín es completa. Ella es la mejor mujer realmente para un ley night. Sí, completa, completa. Porque el que hace un ley night tiene que tener características especiales. Y, y, y no me, oye, te digo, y no me voy más para atrás porque yo no, yo no tengo, no tenía uso de razón o mi memoria no me da, pero, si mal no recuerdo, Cecilia en faceta también era un ley night. Diablo. Diablo, pero tú tienes un cerebro privilegiado, muchachos. Y te voy a decir otro, no, estoy aprovechando contigo, digo, para que estamos dando una clase, para que dos mierdas, ¿verdad? Sí, 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 sí. Tú llegaste a ver Otra Vez con Jackie. Otra Vez con Jackie. Yo no sé, tenía varios nombres ese programa, pero había uno que era que lo daban en el 4, que Jackie tenía a Cheo Sorrilla de contraparte. Tenía una... Pero no es La Vida, es una feria. No, no, yo no sé cómo era que se llama, si era La Vida, es una feria. Yo creo que era La Vida, es una feria. Que era de noche, era de noche. Otra Vez con Jackie. Pero, Otra Vez con Jackie era cuando estaba en el 9, yo creo. Otra Vez con Jackie era, no sé, porque el 9 y el 4 se metían en competencia y uno le quitaba un programa a otro y otro... Ellos se vayan cambiando el programa. Ellos vayan cambiando, el show todo el mediodía y por ahí empezó el maldito del libro. Entonces, pero oye, ¿cómo era el de Jackie? Ese también me encantaba. Jackie Núñez, ¿no es verdad? Tenía Cheo Sorrilla y una banda de músicos, ¿no es verdad? Y Richard Douglas hacía un papel de un evangélico que entraba a interrumpir. Ah, pues eso no es la vida de una feria, ¿no? Yo creo que era, no sé si era otra vez con Jackie, tenían una banda de que ven, 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 a sacarle los pies a letres, ven, ven, ven. Uy, ya te entendí, ya te entendí. Mira, retomando eso de los late night, sigue. Bueno, te pregunto, entonces, tú tenías, bueno, tú no tenías, el otro elemento de late night, la audiencia, tú no tenías una audiencia, tú no tenías un público. Exacto. Y el otro elemento, que es el que la gente cree que es el menos interesante, es el más necesario, que es el escritorio. El escritorio. Tú tenías tu escritorio, tú querías verte como Jay Leno, quería verte así. Sí, 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 sí. Porque yo no sé de dónde salió el tema del escritorio, nunca lo entendí. Que es lo que yo, yo creo que es raro que utilizaron siempre el escritorio. Pero una característica muy especial de la escenografía, que es que tiene una línea específica la escenografía. Sí, claro. Uno, tiene que ser en madera, color caoba. Sí, sí. Sí, pero es para que combine con el escritorio. Exacto. Pero el escritorio tiene que ser color caoba, normal. Y dos sillas o una. Un escritorio que parezca un escritorio. Que parezca. Mientras más clásico se ve mejor, aunque tú le pongas cualquier otro elemento. Pero si tú le pones demasiado colores y demasiado modernos, le mata la magia visual de lo que tú quieres que la gente interprete desde que lo vea. O sea, tú sabes que el programa de el argentino, de Dante, de Dante, es un leinai. Sí, un leinai. Pero el escritorio no es de madera. Es como negro. Ok. Y tiene luces. Es más de iglesia el de él. Sí. Entonces, tiene como luces y eso le quita la sensación a la primera impresión que es cuando tuve el escritorio de madera y escenografía en madera. Si te fijas, el mismo escritorio que tiene Don Chisanto en este plano todavía es el mismo de es el mismo de Jimmy Fallon. Sí. Es el mismo. Sí, sí. Es el diseño y todo. El mío es el mismo de Jimmy Fallon. El diseño y todo. Lo único es que hay unas un diseñito que tiene abajo con no sé como que parece una cortina que yo no se lo puse al mío para ahorrar costos. Ok. Pero tú mandaste a ser el escritorio. Sí. Todo. Igual siempre le ponen una foto atrás que se sepa que es de noche. Sí. Es la Churchill. Sí. En el mío es la Churchill que yo tengo. Ah, ok. Ah, pero... Ahí, antes de Acrópolis donde está viene foto pero una producción fue un dron que yo contraté para que me hiciera uno video. Incluso cuando la presentación del programa es la Churchill un dron cogiendo la Churchill completa así se prendía de noche bonita. No parece aquí pero es aquí. Pero bien. Te iba a decir que el escritorio tiene dos razones fundamentales. Una es psicológica. Hay una que es psicológica. Te voy a explicar cuál es. Ey. En una entrevista de trabajo ¿Quién es que el que está del otro lado del escritorio? Si en una entrevista de trabajo se sientan los dos cada uno con una silla. No hay respeto. No se sabe cuál es el jefe. No, no, no. Somos iguales. Somos iguales. Entonces el que tiene el control está detrás del escritorio. Y que siempre ha sido así. Sí. O sea en cualquier lado del mundo y en cualquier orden social el que está detrás del escritorio es el jefe. Es el jefe. Eso le da cierto control al host. Es verdad. Cierto control. Si se sientan los dos en la misma silla esa vena no funciona. No, no, no. Somos iguales los dos. Vamos a relajar. A dos fracicos lo cogen de relajo a veces así. Y la otra es para el chuleteo es mejor. Para el chuleteo. Si por la chuleta no se ve si tú la tienes en una hoja en el escritorio. Ya. Tú tenías un iPad era que tú tenías. Tú ponías un iPad. Yo tenía una tableta con las 50 preguntas y yo cogía cualquiera de esas que estaban ahí. Imagínate que tú no hubieses tenido escritorio. ¿Cómo tú haces? O un iPad en la mano o un tigre con una chuleta allá atrás. No, no, no. Como cuando tú tengas el concurso de mi república que tú tienes que ir pasando por cada uno con una puntada en la mano. O como como este muchacho que entrevistó al presidente que perdió que tenía una tableta en la pierna. ¿Tú te has dado punto con eso? Una tableta en la pierna. Ese es nuestro segundo punto. Ya dimos clase de ley y es el título. No, muy duro de verdad. Y mira que lo que decía con relación a caso de ley y volviendo a ese punto antes de finalizarlo. el libreto y el guionista es parte fundamental de cualquier ley night internacional. Claro. Para llamarlo de algún modo porque aquí nosotros jugamos mucho a la improvisación. Yo pongo el Jake que es mi contraparte y en base a lo que está surgiendo y en base a algunos puntos clave de los temas que se le quieren tratar uno improvisa a partir de ahí porque el humor de nosotros es más repentino. Pero tú tenías un guión porque tú tenías la pregunta. Pero había un guión donde yo sabía le voy a preguntar sobre esto me voy a ir ahora con este tema voy a pasar un tema que nadie toca que el tema de la muerte después de este entonces me voy con cosas de humor para romper pregunta de humor pero él preguntaba ¿qué tú prefieres saber? ¿de qué vas a morir? ¿o cuándo vas a morir? Y después yo le hacías preguntas que te ponen a pensar entonces yo venía atrás ok cambiando del tema de la muerte vamos a ver qué cosa cotidiana ¿qué tú prefieres? ¿un vecino hablador o un ladrón? Exacto ahí se ponían a reír pero ya venían con un episodio triste atrás hablando de vaina de la muerte ¿y tú sabías cuando en el guión tú tenías anotado cuándo entra la muchacha? ¿cuándo entra la bebida? Sí, sí, sí ahí ya yo tenía anotado cuando por ejemplo siempre está que cuando él llega viene una primera modelo que mi asistente de producción la del sonido la bookman que viene a instalar el micrófono que lo alambra que lo alambra exacto entonces viene luego lo alambra lo alambra entonces en el está entonces luego que ya el invitado se suelta con con las preguntas coloquiales de presentación ¿cómo tú estás? ¿cómo te has ido? chévere ok chévere pero estamos como seco necesitamos como un trato ahí viene pero ya yo rompí el hielo de la primera pregunta cuando él entró y le pusieron el micrófono ya rompió si lo abordo con trago desde que llega es posible que me diga que no ok ah pues hay una psicología eh bien bien claro pero cuando yo le di cuando ya él vio la primera mujer que lo alambró cuando ya ¿cómo tú estás? ¿cómo te has ido? te veo que está bien me gusta esa camisa ay que bien ya ellos así ya se sentó es mío tráiganme bebidas para nosotros hay un componente psicológico en cada que no se ve que la gente no lo percibe en cada entrevista y con cada invitado yo sé cuáles son los temas que no les gusta hablar que lo aborden con esos temas entonces yo tengo que tú hiciste la tarea tú hiciste una investigación de campo sí te digo así tú ves tú ves entrevistas anteriores de quien tú va a entrevistar siempre siempre o sea que mucha gente que no lo hace cuando yo aprendí que hay que hacer eso con los peloteros yo lo aprendí ¿por qué? yo vi no sé si fue a Roger Clemens o a Randy Johnson que un entrevistador fue a preguntarle una cuestión un reportero y él le dijo vaya a tal periódico del año pasado a tal mes tal día que ahí yo lo respondí mierda con pim pam claro bueno pues estás como la misma pregunta en todos los sitios oye es verdad yo tengo un segmento que se llama preguntas repetidas donde ahí yo le pregunto lo mismo lo mismo que la gente siempre le pregunta y yo le digo voy con las preguntas repetidas sí ¿de dónde sale el nombre de Al-Hadak? por ejemplo de ahí pero son preguntas repetidas que yo sé que son repetidas pero que y yo y lo digo claro te voy a hacer una pregunta repetida porque hay gente que están ahí que están cansados de escucharlo y no se acuerdan que tú lo has respondido respóndemele a ellos pero ¿por qué a ti te dicen el big pap? exacto pero preguntas repetidas pero yo lo aclaro entonces te decía que donde yo aprendí esto de ir a fuentes anteriores a observar el invitado que voy a tener fue de dos cosas primero de la película de Rocky vaya cuando Rocky iba a pelear con Iván Drago lo primero que hizo fue que le buscó video que el entrenador le buscó video mira mira como él pelea y Rocky tan 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 migrando como pelea cómo reacciona después de todo golpe tira un ópero después de todo golpe tira un ópero digo ah ese es una y la otra de Ricardo Arjona cuando entrevistas a Ricardo Arjona es un caos si tú no sabes qué tú le vas a preguntar a ese hombre si no la gente para y se va sí porque entonces se jartan de las mismas preguntas eso es normal cuando le hacen preguntas banales Arjona él dice yo estoy cansado de responder eso y sobre todo cuando a él le dicen qué significa la canción de 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 acompáñame de mí sí él te dice escúchala sí exacto exacto a qué a qué tú te refieres con mi novia está de más mi novia se me está poniendo vieja usted la escuchó la canción sí seguro entera usted la escuchó entera entera hasta el final usted la escuchó hasta el final y yo lo dije pero usted o yo que yo lo dije entonces por eso cuando tú entrevistas a alguien ya en en ya en un toro más serio es importante es importante tú saber conocer la forma de que está entrevistando de que a quién va a entrevistar a la forma cómo se comportan entrevistas para tú saber cuál es tu arma pero como yo entrevisto en en el quitatruño ahí no porque mientras más mal sale más humor causa claro claro ahí me ponen de un boche y ahí es que se pone bueno el programa nunca por ejemplo tú me dices que no nunca pero nunca le pediste permiso a ninguno de los invitados mira voy a hablar de esta cosa y sería bueno que tú me responda esto nunca hiciste eso nunca nunca no yo lo único que le pregunto es a tipos de invitados que tienen cierta categoría como solamente solamente dime uno para disfrazar la pregunta y soltá entonces Jana me dijo no ninguno no hay problema y yo vengo con la vaina del esposo de ella que se separaron y tenía amigos ahí y yo ahí pues me dio la suelta para yo preguntarle porque como se sonó en un momento de que el esposo se separaron porque él se metió con una señora reconocida de apellido con una bacana si si grande liga grande liga entonces en el le 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 grande liga grande liga es una envipi de verdad que alessandra es una envipi no exactamente dure esa fulana entonces aproveché y le hice esa pregunta y por ahí fue la noticia que hizo que Jana por primera vez habla de esta cosa pero solamente eso hubo algún porque quiero hacerte par de preguntas quiero hacer una pregunta mía y par que me mandaron los los seguidores los hay no los seguidores míos los seguidores ok y coño está bueno el tema el late night mira hubo algún hubo algún momento que un invitado te hizo sentir incómodo a ti incómodo a mí si eh que me hizo sentir sí pero no en el momento bueno eso no se llamaría incómodo porque por ejemplo cuando yo entrevisté a Boli a mí me hubiese gustado que él me dijera lo de su aspiración a diputado en el programa porque ya él lo sabía ah ok no te dio la primicia y no lo dijo entonces después que yo vi que dos días después él lo dice digo yo miércina y él lo sabía y en vez de dar esa primicia a mí mira cuando la soltó por allá por lo loco por las redes sociales carajo y yo me sentí incómodo ah bueno porque tampoco yo insistí en el área política yo me sentí mal y yo de insistir en un chima de la vaina política porque si le insisto es posible que me haya dado esa primicia a mí ok pero que me haya sentido incómodo yo en sentido general no no porque por ejemplo puede pasar el caso como te digo tú no tienes un acuerdo previo tú estás sorprendiendo al invitado que el invitado comienza a responderte de una manera que tú digas yo estoy luego que esto se acabe ah bueno te voy a decir la verdad en ese sentido cuando yo entrevisté a Aguiló a Luis Manuel Aguiló él me lo advirtió oh Vandy yo no soy yo no soy bueno cuando entrevista él es bueno entrevistando yo soy bueno entrevistando pero yo no soy bueno no te voy a tú no me puedes sacar una primicia una cosa yo no es que yo quiero entrevistarte para completar mi background de entrevistando las figuras de la televisión aquí desde Jochi Santos Diana Tavares Pamela Azue Domingo Bautista y quiero cumplir con este ciclo de entrevisté a las figuras de aquí y tú estás dentro de ella entonces bueno vamos a darle y efectivamente fue muy light muy normal muy y yo Miergi me estoy esperando a ver qué le pregunto para ver déjame ver déjame ver a veces pasa a veces hay gente que va a preguntar escúntale pero ¿por qué? no es que hay gente que tú le dices mira si tú hay gente que por ejemplo le hace una pregunta si tú quieres te vamos a preparar un buffet con todas las cosas que a ti te gusta comer y ¿qué tú pondrías en cada bandeja? y te dicen yo lo que quiero es un sancocho y te dicen ya ya te mato ¿qué hablé ahora? ¿y ahora qué hacemos? es cuanta carne tú quieres no pollo y chuleta la mano es esta gente que tú estás en un restaurante tú y la y tú andas con una chica estás en un restaurante y y y ella tiene un rato mirando el menú ya yo pedí un rato mirando el menú y de nada para arriba le da para abajo el camarero viene y se va vuelve y se va y y y ella te pregunta ¿qué fue lo que tú pediste? y yo el combo uno ah déjame salir también ya es de contra coño no solo buscando y revisa el menú y al final para pedir lo mismo que yo ah déjame salir también coño y se necesita en ese caso de ese día eh le lo que se me ocurrió preguntarle fue Aguilo si tú fueras gay ¿qué hombre te gustaría? y después que dio vuelta y yo no no lo voy a dejar salir no algo tiene que decir él aquí espérate y él no esa pregunta no se me hace pero ya yo te la hice no que esa pregunta tú sabes que yo no te voy a responder porque eso no procede y yo yo dije si tú fueras una suposición y no y tal al final me dijo Johnny Ventura y yo ok tengo una noticia tuve que editar todo la pregunta hasta Johnny Ventura para poder pegarla Aguilo le gusta Johnny Ventura si ya si tú fueras gay ¿cómo te gustaría? Johnny Ventura bueno caramba que goloso muchacho eh pero ese concepto de ley nine de verdad volviendo al punto el nombre ¿sabes de dónde salió el nombre? ¿de dónde? eh lo de casi ya yo te dije que era porque porque le faltaban elementos porque le faltaban elementos sí ok eh pero cuando una vez que yo busqué el nombre que yo escribí eh tarde en la noche eh ya se estaba me salió ley nine y dije oh pero este es el nombre de los programas de fuera sí entonces cuando pongo tarde en la noche ahí fue que yo caigo en que milagro tenía un programa que llamaba tarde en la noche que yo veía que chevere night antes era tarde en la noche sí chevere night era tarde en la noche era tarde en la noche no primero era con 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 milagro no sí claro pero lo que te digo es primero primero tarde en la noche después con con freddy milagro y después y después tarde en la noche chevere night chevere night regis lora sí yo creo que era él sí regis lora ya bárbaro yo creo que era él sí pero tú has vivido un chino yo vivió bien no es mucho es bien bárbaro pero tú has vivido mano yo vivió bien pues sí mira otra cosa ya que quiero pasar otro tema vos sabes que ok el tiempo el tiempo que dice ahí la grabación cuánto va va un buen rato para que tú sabes que tú y yo duramos un rato preparando entonces dice la siguiente me preguntaban algunos yo tenía un live ahorita con mis suscriptores y yo me le dije que tenía una grabación contigo me dije pregúntamelo Bandy lo siguiente ¿quiénes le han salido malagradecidos Bandy? tú ves esas son de la esas son de la de que de la pregunta que antes de de empezar una entrevista yo le digo no me pregunte sobre tal cosa no cómo hace cómo hace cómo hace mira yo no creo que el término sea malagradecido porque yo no hago la cosa para que me la agradezca yo la hago sin esperar nada a cambio porque el que espera se decepciona y la mejor manera de tú no quedar decepcionado es cuando tú no tienes la esperanza puesta en nada ni nadie que no sea en ti ok y hasta de mí mismo yo me decepciono uno experto decepcionado es uno mismo entonces pero yo diría que si hay personas que deben tener gratitud infinita por llamarle de algún modo que no sea gratitud punto porque se le van agapando gratitud infinita no es que toda la vida tiene que estar agradeciéndote a ti por algo que tú hiciste que lo ayudaste no pero que no lo olviden yo creo que te refiero a la lealtad más que todo porque una cosa es que yo iba agradeciéndote pero si yo Andy fue bien conmigo yo aunque no te lo agradezca yo no tengo que hacer malo contigo a eso me refiero a eso me refiero yo creo que de eso se trata la lealtad y eso es clave porque si yo no te si tú no me puedes hacer un bien pero no me hago un mal si si de lo contrario yo te apoyé y te ayudé en el momento en que tú necesitabas un empuje pero el ser humano es es infinito el tú sabes que a mí no me gusta hablar de esa de 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 lo negativo de la gente porque lo negativo de la gente me cuesta trabajo incluso yo buscar palabras negativas para describir algo ok a mí como que yo tengo un bloqueo yo me puedo hablarme de cualquier cosa yo fluyo pero cuando tengo que hablar de cosas donde tengo que buscar palabras negativas para describir algo o alguien ahí yo me tranco un poco porque no la tengo a flor de piel como y me bloqueo en ese sentido pero y yo evito como hablar de cosas de 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 lo negativo porque si yo lo retraigo entonces lo tengo presente y ya son cosas que yo he dejado para atrás y que yo he dicho que sea el destino que sea la vida que sea que se cobre pero no soy yo ni 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 si me no se me almacena eso o sea no se me queda entiendo pero si en en mi en mi entorno ya yo tengo 23 años en la comunicación caramba uff espérate 23 años entonces en esa en esa en esa etapa si obviamente uno la ha sufrido decepciones muchas pero no no está bien mira una cosa que algo si yo relajo con algo de alguien yo aprovecho y se lo digo yo no te puedo relajar a tu espalda y si hemos relajado algo entonces los muchachos el mañanero en este tiempo es esa actividad esa proactividad que a ti gente te ha metido en la cuarentena de hablar de cosas que son rock izquierda de cosas teoría de conspiración teoría de conspiración teoría antigobierno teoría anti lo que dicen los medios teoría esa parte de buscar la contraria una estrategia tuya es que tú piensas sí o qué fue que al yo no está haciendo nada y la vagancia vamos a decir sí 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 al yo está de va yo dije porque si yo no lo hacía antes era porque no tenía tiempo demostrado sí yo me me yo creo que fue un proceso de indignación por el que yo me 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 he estado enfrentando durante esta durante esta cuarentena específicamente al yo ver el bloqueo a las actividades cotidianas que uno realiza la falta de cuartos muy importante muy importante ante todo todo eso te lleva a ti a reaccionar sobremanera por encima de todo no de manera entonces a reaccionar y tú sabes que todo esto a veces hace que la persona se sienta un poco eh susceptibles sí claro claro entonces a mí me salió como una susceptibilidad en todo estos días y cada vez que veía algo a lo que yo entendía que estaba que no estaba de acuerdo yo o que o que por estar de acuerdo lo publicaba yo no sabía que eso iba a reaccionar a que la gente dijera oh despertó bandy y yo lo que hice fue que reaccioné y tal vez eso ha hecho que la gente note un bandy diferente ya yéndome en serio un bandy diferente pero es que yo como persona yo dije oye pero yo tengo un tiempo en la comunicación tengo una pequeña trayectoria que mal o bien la tengo y que me impide a mí yo decir lo que yo creo sobre tal cosa que esté pasando ya sea en el medio donde yo me desenvuelvo el entretenimiento la comunicación ya sea en la política que me afecta a mí como ciudadano ya sea en el tema de la pandemia en el COVID-19 que me afecta a mí como país y que nos está afectando a todos entonces yo decidí utilizar mis redes sociales para para presentar mi punto de vista sobre todo eso todo lo que estaba aconteciendo y a la vez utilizar mis redes sociales para ayudar gente que necesitaba de la promoción de 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 cualquier necesidad y solicitud que estuviera haciendo como gente que que necesitaba ayuda porque su familia tenía COVID-19 o necesitaba una prueba o que su casa no tienen que comer y y que está todo cerrado entonces se juntó se juntó toda esta vaina entonces yo dije déjame desahocarme y empecé por ahí y le diste con duro con duro yo le he bajado un ching estos días ya no pues ya si tú has ido desescalando si si la fase fase 3 fase 3 de redes sociales fase 3 ya metió en programas radio ya metió en el negocio que me lo cerraron de nuevo no pero te digo bueno yo creo que ya para esa parte yo tengo que hacer un programa contigo con Tomás Israel ah si los 3 si con los 3 y vamos del entretenimiento al negocio que vamos no no que que vamos a hacer ah dime tú de verdad de que de verdad feo y ya acaban de aprobar ahora 25 45 días exacto esto no se sabe donde vaya los senadores lo aprobaron ya 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 y ahora veo que que netflix está por publicidad ahora hay uno para que para no entendí y uno para que para no entendí netflix premium si se lo dan gratis con anuncio a la gente la gente le va a dar gratis oíste créeme que si yo me chupo mi anuncio porque hay este que te dice y esto me voy a desahogar es que te pasa si tu tipo que me escribe el otro día cariel está muy bueno el 2x2 pero coño cuatro anuncios digo oh tu mai tu mai mira tu mai digo y cuántos anuncios tuve en televisión un bloque de 12 minutos para cuántos anuncios tuve en televisión loco y esto duro yo sé lo que yo duro produciendo esta vaina para que tú me digas a mí quien tiene demasiado coño pero un año de una hora y tú me dices a mí y los anuncios son por subasta la gente no sepa los anuncios son por subasta el algoritmo de youtube sabe ve según la audiencia cuántos anuncios les regalan a gente tú puedes decirle a youtube y que mira yo quiero un anuncio ahí pero ten que youtube te lo de entonces digo yo yo le dije corazón me gusta tu consejo porque me lo dio a manera de consejo le dije mira me gusta tu consejo sin embargo también agradezco a toda la gente que para apoyarme se chupa el anuncio entero y no le he dado mi tiranoso gente que sabe que si se chupa el anuncio entero a mí me llega más dinero yo acepto tu consejo pero amo a esa gente que piensa de otra manera pero es verdad es verdad terrible tú sabes que yo hago que cuando yo estoy viendo algún contenido de algún amigo de verdad y me sale una publicidad yo la dejo yo lo que hago es que me paro me paro voy y busco agua o hago algo cojo el celular es lo que pasa y le doy lo dejo que hago como cuando tuve televisión como cuando tuve televisión igualito como cuando tuve no no igualito es como como escuché yo una vez a un tipo que está dando una charla de negocio y dice señores miren cuando ustedes vean televisión vean los anuncios usted sabe por qué usted tiene que ver los anuncios usted da un anuncio de una pata de diente véanlo chúpese su anuncio disfrute su anuncio porque ese anuncio se lo están cobrando usted en el precio de la pata de diente entonces disfrute su maldito anuncio porque cuando usted compra la pata de diente le están incluyendo el costo de publicidad al precio de la pata de diente señores está de más decir que tus redes son arroba bandicamelo todo el mundo sí siga bandicamelo de sus redes cuando le abran leyna y bal vaya leyna y bal que sea rápido por favor sí cuando vaya leyna y bal tiene su programa de radio ¿a qué hora el quinta truño? de 5 de la tarde a 7 de la noche power 103.7 y KB 94.7 usted que va a estar trancado en su casa usted no tiene excusa para no escuchar el quinta truño y lo puede ver por youtube y lo puede ver por youtube así que disfruten indio bandicamelo a todos los que son que están viendo este video también y lo ven hasta este momento está de más decirle que se suscriban que den like que compartan de por dios suscríbanse a la campanita denle a la campanita activenla para que le llegue la notificación cada vez que haría el subvideo nuevo suscríbase y compártanlo y por lo menos denle un like o comente este programa es una coméntelo no importa eso también ayuda aunque sea un emoji bien una risita aunque sea un emoji lo que sea eso no hace que se posicione el contenido y el canal vamos a hacer una campaña así para todas las reglas aunque sea un emoji aunque sea un emoji deje un emoji aunque sea sí que funcione póngale bien y claro y el canal de YouTube de Obandy Obandy Camilo el canal de YouTube todo está como Obandy Camilo ah tú estás bien que no hay más Obandy Camilo por ahí por lo menos Camilo no pero Obandy ya hay unos cuantos ya encontraste un pelotero sí ah bueno ningún carajito que sea hijo tuyo que tú no lo tengas declarado también que la mamá que la mamá que la haya puesto Obandy que la mamá que la haya puesto Obandy porque te conoció en algún sitio me amenazaron varias veces con eso y yo entonces yo cada vez que me decían se lo va a poner Obandy y yo oye bien el hijo de Feli Bautista se llama igual que él y es bullying lo que le hacen en el cuello él no quiere que lo llamen por su nombre entonces tú le vas a hacer eso a tu hijo tú no sabes que yo voy a terminar ah no 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 lo va a poner Carlos ponle Carlos ponte una vaina de novela ponle Chayanne si tú quieres pero ponle una vaina muchísimas gracias Obandy señores mira gracias a ti gracias a ti por ahí vienen las entrevistas de Caso Leinay al público si si arrancan ya todos lo estamos esperando la pandemia no me ha dejado pero viene pronto ya hazlo aunque sea por Zoom así que señores muchas gracias y hasta la próxima y ¡Gracias!